No, bueno, ella es productora, al lado de la que tiene musculosa, sí, claro. No, dijo remera celeste, no seas malo, al lado de... Una que tiene chancito y musculosa. Salito Luquete, si no me equivoco. Claro, ya, la última ahora en la pantalla, prácticamente. Bueno, eh... Luciana es una que tiene el pelito atado. La verdad, estamos hablando de las ventajas de trabajar como se debe trabajar. Y no lo digo por garrafo, sino es una etapa más de un ciclo tremendamente exitoso, como lo fue el de Retegui. Y la verdad que, más allá de cualquier discrepancia, dejar de evaluar lo que fue el ciclo de Retegui en términos de apariciones, de renovaciones, de algunos errores y de resultados, sería una estupidez. Faltó solamente ese golpe final de la medalla dorada en Londres, pero la medalla plateada fue un logro excepcional también. Ni que hablar del Mundial y de las Champions. Pero, ver que tan lejos de una competencia profunda o importante, ya estén laburando, marca que, más allá de que hay becas, de que hay un billete, de que hay un mango, de que se puede vivir siendo Leona un tiempo, aunque sea, el amateurismo está adentro. Y no hay ninguna discusión de que para ser Leona tenés que respetar este plan de laburo y están todas. No falta ninguna. Todas ellas que han hecho su trabajo en el verano a conciencia. Y nosotros vamos ahora a ver qué pasó ayer con Independiente y con Tigre, ¿no? Terminó el campeonato. No, falta Tigre y Quilmes. Exacto. Está muy bien. Quilmes, Tigre, la próxima semana. Falta Tigre y Quilmes. Exacto. Está muy bien. Quilmes, Tigre, la próxima semana.